Ah, yo respeto tu amor, quiero llorar, quiero cantar, quiero decirle al mundo que solo tú, que solo yo, nacimos pa' vivir juntos, me vi. Quiero llorar, quiero cantar, quiero decirle al mundo que solo tú, que solo yo, nacimos pa' vivir juntos, que yo no puedo vivir sin ti, porque me mata la soledad, mi corazón se puede morir, el día que tú te puedas manchar. Ahí viene usted, cha cha chichi chcha, la pata suya. Padre, hay que subirle más el tono. Mijo, ¿te gustó? No, mi hijo. ¿Qué tal la canción, mijo, la letra?